La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y el Colegio de Abogados de Napo, con la finalidad de capacitar y difundir el análisis y estudio de la nueva normativa del Código Orgánico General de Procesos, COGEP, inició la jornada académica de capacitación. Queridos colegas, qué bueno que estén aquí. Yo declaro formalmente inauguradas estas jornadas de capacitación en las que ustedes podrán compartir directamente con los distinguidos profesionales y expertos de la función judicial y de la escuela judicial, como es el doctor Wilson Espinosa y el doctor Eduardo González. Capacitadores que pertenecen a la Escuela de la Función Judicial y tiene previsto analizar varios temas, entre ellos, antecedentes del COGEP, normas generales, oralidad, entre otros. Lo que se busca fundamentalmente es que tanto los abogados como los administradores de justicia conozcan las herramientas y las ventajas del sistema oral que nos va a permitir una administración de justicia mucho más eficaz, mucho más rápida y expedita. Alrededor de 149 personas participaron en esta capacitación del COGEP, misma que inició este 28 de marzo y finalizará el 1 de abril, con una duración de 40 horas académicas. Y hemos creído conveniente el directorio y los demás compañeros reafirmar nuestra presencia a través de este tipo de eventos que son de carácter académico y que nos benefician de sobremanera. Este código regulará las actividades procesales en todas las materias no penales y creará herramientas para que los abogados puedan prepararse en litigación oral. Una buena iniciativa del Consejo de la Judicatura porque es una herramienta básica para que cada uno sepa el proceder y no se desconozca el procedimiento y no se salga muy afuera de la parte, sobre todo, del tema judicial, en los juicios, en las audiencias y sobre todo porque este nuevo Código General de Procesos sustenta este principio de la oralidad, de la inmediación, economía procesal va a ser más breve, más eficaz. El COGEP fue publicado en el suplemento del Registro Oficial número 506 y entra en vigencia el 22 de mayo del 2016. Uno de los principales cambios es la implementación del sistema oral en las materias no penales, permitiendo reducir tiempos y agilitar los trámites. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.